ok guys vamos aqui el proyecto que estamos haciendo ya maneamos todo esto de aqui esto es de aqui los bloques, todo esto mañana vienen a levantar la tierra ya la marque donde estan las lineas de agua despues vamos a cambiar ese fence ese retaining wall vamos a chucarle guys cualquier casita de lado bueno pues ya marque aqui aqui tenemos otra linea de la ciérnaga aqui aqui tenemos otros steps ah adios acomodamos eso para que entre el bot this way quitamos esos escalones oh Fidencio quito todo esto de aqui era nomas un pedacito pero ya be fine quiero que le den aqui una emparejadita aqui quitamos todos estos de aqui ahi se miran los otros videos no evitamos ese pedacillo no esta muy bueno toda esta tierra se va ya ya Fidencio corto esta manguera de aqui ahi ahi ya marque una aqui esta un clean out aqui marque aqui tenemos una linea de una manguera para la luz que es aquella mañana la voy a cortar temprano de ahi de ahi para que escarben ahi todos ya menemos tambien es el el storage toda esta tierra se va a ir de aqui estos bloques tambien se van a ir que ahi ya marque aqui una linea de gas oh Fidencio ya la corto tambien thank you Fidencio pues no estaba planeado esto pero no tienen luz verde ese tambien de ahi se va a ir nomas hasta ahi que ahi se va a emparejar ese de ahi se mira que esta bueno bueno si ya marque ahi lineas de agua Fidencio ya corto ahora de aqui que si pueden mirar aqui gas agua y agua surline ahi tambien se tiene que cortar ya despues le arreglamos al elevator ahi tambien porque esa puerta no abre osea todo este cemento se va a ir despues vamos a cambiar este fence pero maybe el retaining wall tambien se va a reemplazar todo para hacer una cerca para hacer una cerca buena y bonita no pues hay que nada mas a ver si no esta el video volteado como el otro voy a subir el otro no le hace no le hace que se mire asi pero adios vamos poquillo malis vales mucha agua fria y un caloronazo entonces vamos a sacar toda esta tierra y todo todo eso de ahi todo esto de aca esta es la gas line que aqui ya la ya la cortaron ya la cortaron so todo esto se va ir tomorrow pueden mirar ahi aqui ya luego i'll let you know ok guys hoy estamos saludos todos a that my vecino ok chao chao bye